En nombre de Dios, el hombre todopoderoso y con compasión, hay una vieja y que la paz y que vengan aquí los rezos a todos y su progenie, ha escogido a los compañeros y aquí a todos los mensajeros, a presentar, oh Dios, que por favor surjan los queridos, denle victoria, salud y que seamos sus mejores compañeros y a todos aquellos que le dan derecho. Señor Presidente, sus excelencias, damas y caballeros, yo quisiera darles gracias al todopoderoso Dios de una vez más poder participar en esta reunión. Estamos aquí reunidos para hablar y trabajar juntos para construir una mejor vida para toda la comunidad internacional y para nuestras naciones. Yo vengo de Irán, la tierra de gloria y belleza, la tierra de conocimiento, cultura, sabiduría y también moralidad. Es la cuna de la filosofía y misticismo, la tierra de luz, la tierra de científicos, de filósofos, eruditos, de maestros de la literatura y escritores por doquier. Es la tierra de Avesina, Fedosi, de Molana, Atar, Hayam y Shagia. Yo represento una gran nación y orgullosa nación que es fundador de la civilización humana y un heredero de valores universales bien respetados. Yo represento una nación consciente que está dedicada a la causa de la libertad, paz y la compasión, una nación que ha tenido la experiencia y ha tenido la agonía y ha sufrido agresiones y también ha sufrido guerras y valores, pero tenemos paz y estabilidad. Ahora estoy aquí por octava vez en años y estoy recibiendo aquí a todos ustedes, aquí estamos aquí hermanas y hermanos, aquí presente de todas partes del mundo para mostrarle al mundo que mi nación noble, como su pasado brillante, tiene una visión global y da la bienvenida a cual todo esfuerzo que va a proporcionar y que va a promover la paz, la estabilidad y la tranquilidad que sólo puede ser realizada a través de la armonía, la cooperación y el manejo conjunto del mundo. Yo estoy aquí para ser la voz del divino y del mensaje divino de hombres y mujeres de mi pueblo, para ustedes y para todo el mundo también estoy aquí como vocero. Este es un mensaje que quiero transmitir que Irán y su gran orador de Irán y poeta también, Sadim presentó ante la humanidad a través de su poesía, pues los seres humanos somos miembros de un todo y somos alma y cuerpo y si un miembro tiene dolor, entonces los otros miembros van a ser de alguna manera afectados. Yo he hablado en el pasado, en los últimos siete años acerca de las soluciones y retos y los prospectos del mundo futuro que tenemos delante. Y hoy quiero sacar a relevar, a hablar acerca de distintos aspectos desde distintas perspectivas. Hace miles de años, han pasado miles de años desde que los niños de Adán y Eva, que la paz sea con él, con Adán, que comenzaron a asentarse en distintas partes del mundo, personas de distintas inclinaciones, idiomas, colores y tradiciones buscaban una vez rellenar sus aspiraciones de crear una sociedad noble para una mejor vida con paz, seguridad y salud y felicidad. Y a pesar de todos los esfuerzos hechos por distintas personas y buscadores de... Y había habido mucho sufrimiento y muchas personas han sufrido buscando lograr felicidad y victoria. La historia de la humanidad, excepto en raros casos, siempre está marcado con sueños y fracasos. Imaginen por un segundo, por lo menos. Si no hubiese habido tanto egoismo, ni tantos comportamientos negativos, negativas y dictaduras, sin nadie violar los derechos de los demás. Si se hubiesen tomado en cuenta las visiones humanitarias en cuanto a la dignidad social, en vez del consumismo, por ejemplo, si la humanidad no hubiese pasado por el medioevo y los centros de poder no hubiese estado manejando el florecimiento de la paz y el florecimiento de literatos, las cosas serían distintas, pero ha habido colonialismo, esclavitud. Si esto no hubiese ocurrido, si los herederos de estos periodos oscuros hubiesen seguido los principios de la humanidad para su bien, pues bien, después de la primera, ha habido guerras en África, en América, en los Balcanes, si no hubiesen ocurrido otras guerras mundiales. Y en vez de ello, en vez de la cooperación de Palestina, por ejemplo, la oposición de un gobierno falso, pues desplazamiento, genocidio de millones de personas en todas partes del mundo. La verdad, detrás de estas guerras han sido reveladas basadas en si Saddam Hussein no hubiese invadido a Irán. Y si los grandes poderes hubiesen dado apoyo al pueblo de Irán, en vez de estar de lado de Saddam, si el incidente trágico del 11 de septiembre y las acciones militares en contra de Afganistán e Irak, que dejaron a millones de personas sin hogar y fallecidos. Si esto no hubiese ocurrido, si en vez de matar y de lanzar al hombre al mar, sin llevarlo, sin informar al mundo y si cuando se formó el equipo para hacer que el público subiese acerca de la realidad detrás del incidente y traer a justicia a los perpetradores y si el extremismo y terrorismo no hubiese sido utilizado para asegurar objetivos políticos, si los gastos militares se hubiesen utilizado para promover amistad entre las naciones, si aspectos, conflictos raciales no se hubiesen llevado a cabo y si distintas diferencias no se hubiese sido utilizado por el propósito de avanzar agendas políticas, si el derecho a criticar las políticas engemónimas y acciones del zionismo del mundo para que todo el mundo pudiese hablar acerca de la realidad, en vez de tratar de esconder y ofender las personas y las creencias sagradas y el de los divinos mensajeros con respecto a los seres humanos y son los regalos del todopoderoso para la humanidad. Si el Consejo de Seguridad no hubiese trabajado en la dominación de un número limitado de gobiernos, no permitiendo que los Estados Unidos pudiese llevar a cabo su responsabilidad, si las instituciones económicas internacionales no hubiesen estado bajo presión y hubiesen permitido realizar sus deberes y funciones utilizando su experiencia, basándose la justicia y la equidad, si el capitalismo mundial no hubiese victimizado en las economías de naciones con el fin de poder hacer que otros pagasen por sus errores, si la integridad y la honestidad no hubiesen prevalecido con respecto a las relaciones internacionales y todas las naciones y gobiernos, fuesen tratados de manera igual y con justicia en los esfuerzos globales por crear la seguridad y la felicidad para todo el mundo y si otras situaciones desfavorables no hubiesen ocurrido en la vida humana de las personas, imagínense qué tan bella y agradable serían nuestras vidas hoy en día. La historia de la humanidad hubiese sido en verdad preciosa. Veamos entonces la situación mundial de hoy. Primero, la situación económica es un aspecto donde la pobreza está aumentando y la pobreza está agrandando entre los pobres y los ricos del mundo. La deuda de la deuda externa de varios países es de más de más de 63 trillones de dólares, mientras que la mitad de repago es suficiente como para erradicar la pobreza en todo el mundo. Las economías dependientes del consumismo y la explotación de los pueblos solamente sirven los intereses de un grupo limitado de países del mundo. La creación de activos en papel al utilizar la influencia y control sobre los centros del mundo. Entonces, este es un gran abuso por parte de la historia y se considera como un contribuyente clave a la crisis económica global y se ha reportado, de hecho, que solamente 30 millones en cuanto a planificación de desarrollo basándose en las economías de capitalismo, que es como un círculo vicioso y que trae como consecuencia devastación. Y es una práctica fallida de la situación cultural desde el punto de vista de los políticos, quienes son los que controlan los centros de poder. Pues bien, no hay integridad, compasión ni autosacrificio. Se rechazan estos como son nociones y son un impedimiento para el logro de sus objetivos personales. Hablan abiertamente acerca de su no creencia con respecto a aspectos económicos, sociales. Luego, las culturas indígenas y puras que existen son centenarias. Hay un dominador común que es que se rechaza la belleza que crea la diversidad cultural y dinamismo social y están constantemente atacados y susceptibles a ser eliminados en el estilo de vida. Otros aspectos de identidad y otros aspectos son impuestos a las personas. La familia, que es la institución más noble de la sociedad y es el centro mismo que emana amor y humanidad, está siendo destruido y está en declive. Un rol sublime como un ser no humano, es la imagen de Dios y el pilar de toda sociedad es de Dios y ha sido dañado y abusado por los poderosos y los ricos. La esencia humana ha sido humillada y suprimida, igual que su alma. En cuanto a las situaciones de inseguridad política y dobles estándares y la imposición de guerras, luego otros aspectos, hay dominación de países y esto es el orden del día. No es la carrera armamentista, luego hay armas nucleares por los poderes hemohómicos que son lo que prevalecen hoy en día. Probar modernas armas y la promesa de realizar y utilizar estas armas se están utilizando como un nuevo idioma de amenaza contra aquellas naciones para obligarnos a aceptar una nueva era de hegemonía. Amenazas por los sionistas de recurrir a la acción militar contra nuestra gran nación es un ejemplo claro de esta realidad amarga. Un estado de desconfianza ha arrojado su sombra sobre las relaciones internacionales mientras que no hay autoridad justa que ayude a resolver los conflictos mundiales. Nadie se siente seguro de ninguna manera, aun aquellos que tienen bombas apiladas y otras armas atómicas y otras en sus arsenales. No se ve con el aspecto de la situación ambiental que es el punto de... Bueno, esa es herencia de toda la humanidad y garantiza la sobrevivencia del hombre y ha sido devastado hoy en día como resultado de la irresponsabilidad y uso excesivo de los recursos naturales, especialmente por capitalistas, mundos capitalistas en todo el mundo. Una situación que ha causado que haya sequía, todo tipo de inundaciones y esto en verdad perjudica los seres humanos en la tierra. Queridos colegas, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, las aspiraciones de los hijos de Adán aún no se han cumplido. ¿Alguien aquí cree que la continuación del orden internacional es capaz de traer la felicidad a la sociedad humana? Hoy en día, todo el mundo está descontento y está desilusionado con el orden internacional mundial. Queridos colegas, los seres humanos no merecen estar bajo esos sufrimientos continuos de la situación. Dios, todo, todopoderoso y compasionado, que ama a todos los seres humanos, no ha pedido, no ha querido este destino para todos. Él le ha dado al ser humano que debe hacer lo mejor y tener la mejor vida posible en la tierra junto con la justicia, amor y la dignidad humana. Nosotros, por lo tanto, tenemos que pensar y buscar una solución. ¿Quién es responsable de todos estos sufrimientos y de todos estos fracasos del ser humano? Algunos piensos, personas tratan de justificar que todo es normal, de todo bien y es solo culpa a las naciones responsables de todos los vicios. Ellos piensan que son las naciones que sucumben a la discriminación y la tiranía. Es la nación que tiene que ver con codicia. Es la nación, son las naciones que aceptan la agenomía de la arrogancia y poderes expansionistas. Son las naciones que son influenciadas por los poderes grandes y hay tantos vicios en el mundo que son el resultado de las actitudes pasivas de las naciones y estando dispuestos a vivir bajo la supremacía de las grandes potencias mundiales. Estos son los argumentos que se ha sacado a reducir a aquellos que culpan a las naciones por las condiciones desfavorables que existen en el mundo con la intención de justificar las actitudes y la actitud destructiva de las minorías que son los que dominan. Entonces, esto no puede justificar la continuación de la situación actual y la opresión internacional por esta orden internacional que es opresora. De hecho, la pobreza se impone a las naciones y las ambiciones se logran a través de aspectos de fuerza para justificar sus acciones inhumanas. Ellos propagan la teoría basándose en la sobrevivencia de los más aptos, mientras que en principio la mayoría de los gobiernos y las naciones son humildes y son sumisos vis-à-vis sus derechos y entonces están sumisos ante la situación. Bastas personas no quieren expandir sus territorios ni buscan obtener riquezas, en verdad no tienen ambiciones y no han creado nada malo. Yo no creo que los musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, budistas y otras religiones y otros pueblos tienen problemas entre sí o son hostiles entre sí. Ellos se llevan bien, de manera cómoda y viven juntos en armonía, en una atmósfera de paz y amistad. Todos están buscando amor, paz y justicia. Ahora, la tendencia general de las naciones es de lograr aspiraciones comunes, reflejando lo divino y la belleza humana y la nobleza. La situación actual y los incidentes terribles de la historia se deben al manejo incorrecto del mundo y a los centros autoproclamados de poder que ellos trabajan con el diablo. El orden que está en los seres humanos que se basan en la esclavitud, en el colonialismo son responsables de la pobreza, de la corrupción, de la ignorancia y de la opresión y de la discriminación en todos los rincones del mundo hoy en día. El orden mundial tiene ciertas características, algunas de las cuales son las siguientes características de este nuevo orden mundial. Se basa en el materialismo y es por ello que de ninguna manera tiene que ver con aspectos morales, no tiene ningún anexo con nexos morales. Luego, ha sido moldeado según la codicia, la decepción, el odio y la animosidad. Cree en la clasificación de los seres humanos, humillación de otras naciones, de estar encima de otras naciones. Busca expandirse, expandir por extender conflictos entre naciones y grupos étnicos. Su objetivo es monopolizar el poder, la riqueza, la ciencia y la tecnología para un grupo limitado. Las políticas del mundo, sus centros de poder, perdón, se basan en el principio de la dominación y el conquistar a otros. Estos centros de poder solo buscan su supremacía y no están en favor de la paz, ni definitivamente no están al servicio de sus naciones. Aquellos que gastan millones de dólares en las campañas electorales, tienen interés del pueblo y del mundo, pues a pesar de que hay grandes políticos en los países capitalistas, el dinero que utilizan para las campañas electorales es sencillamente una inversión. Aquí las personas tienen que votar por un partido que solo representa solo un pequeño grupo de personas. La visión y la... En verdad no tienen influencia las personas, la mayoría de las personas, especialmente con respecto a aspectos de política externa, en Estados Unidos y en Europa por lo menos. sus voces no se les escucha aún, si constituyen el 99% de la sociedad que son así pues valores éticos y humanos, se sacrifican en aras de ganar mundos y de escuchar las demandas, los requisitos de las personas, que solo es una herramienta en el momento de elecciones. El orden mundial económico es discriminatorio y se basa en las injusticias. Queridos amigos y colegas, ¿qué hay que hacer ante esto? ¿Y cómo salirnos de esta situación actual? Sin duda alguna que el mundo está en necesidad de un nuevo orden mundial y una manera nueva de pensar, un orden en el que el hombre se le reconozca como la criatura suprema de Dios, que tiene calidad espiritual y material y que tiene una naturaleza pura y fina, llena con el deseo de buscar justicia y la verdad y un orden, un orden que busque revivir la dignidad humana y las creencias en cuanto a la felicidad universal y la perfección del ser humano como criatura de Dios. Número tres, un orden que busca paz y seguridad y el bienestar de todos en todas partes del mundo. Cuarto, debe ser un orden que se base en la confianza y que una de las personas en sus corazones, los presidentes deben de amar a sus pueblos o los líderes, luego tiene que ser un orden justo, donde todo el mundo es igual ante la ley y en el que no hay dobles estándares. Líderes del mundo deben de verse a sí mismos como sirvientes y no sus superiores, sino que están ahí para servir. La autoridad también es un regalo a que se le da a los líderes y no es posibilidad de tomar el poder y amasar entonces dinero. Señor presidente, damas y caballeros, ¿será posible tener este orden sin la contribución de todos, de cómo está funcionando el mundo? Es evidente que cuando todos los pueblos y gobiernos comienzan a pensar y se comprometan a los principios que ya mencioné y se vuelvan sensibles a los asuntos importantes y participen activamente en la toma de decisión, entonces sus deseos podrán ser cristalizados. Para que las personas estén conciencia con respecto a los aspectos globales, entonces todo se vuelve más vivido y puede ser implementado y puede ser factible. Y hoy en día, hoy es el momento en que las naciones van a determinar el futuro del mundo. Por lo tanto, juntos necesitamos colocar nuestra confianza en Dios Todopoderoso y ir en contra de la minoría para que así se aíslan estos y ya no puedan seguir decidiendo el destino de todas las naciones. Piensen, hay que pensar en Dios y sus bendiciones y su piedad y buscarla en aras de la sociedad. Los gobiernos que deben tener buena voluntad deben pensar en su capacidad y saber que ellos pueden lograr su victoria si ellos luchan vigorosamente contra el orden injusto y defiendan los derechos humanos. Número tres, hay que sentar las bases para el manejo global al insistir sobre la justicia en todos sus aspectos, fortalecer la unidad y expandir interacción política de manera independiente. Cuatro, cuidar el interés de todos los pueblos del mundo y unirse las manos para hacer una reforma de la estructura de Naciones Unidas, donde tiene que haber en Naciones Unidas un esfuerzo. Es necesario saber entonces que las Naciones Unidas le pertenece a todas las naciones. Por lo tanto, la existencia de discriminación entre los miembros es un insulto a todos. La existencia de la discriminación y monopolio en Estados Unidos también y en ninguna manera es aceptable hoy en día. Cinco. Tiene que haber un esfuerzo coordinado y buscar maneras para que se crea una estructura de un manejo global lleno de justicia, amor, libertad y amistad. Que haya participación en manejo global, que es la base de la paz y luego afecto de los no alineados, que es muy importante en las Naciones Unidas cuando obtuvo una cumbre en cuanto a la reunión que se dio en Irán por lo importante y los problemas acerca de los malos manejos en cuanto a la emergencia, surgimiento de crisis y problemas que afligen al mundo hoy en día. Durante esa cumbre que se realizó, los participantes, jefes de Estado que participaron y representantes de más de 120 países subrayaron la necesidad de, en verdad, una participación más activa de todas las naciones en el manejo global de problemas. Afortunadamente, ahora estamos en una coyuntura histórica. Por una parte, está el marxismo que ya no existe y ha sido eliminado de sistemas del mundo de hoy. Y por otra parte, está el capitalismo que está cayéndose en un caldo y ha llegado a un punto muerto y parece que no puede, parece que tiene solución a los distintos problemas de seguridad cultural y económicos del mundo. El movimiento no alineado puede una vez más enfatizar el derecho de su decisión histórica de rechazar los polos de poder y la hemogonía que quiere dominar el mundo. Y en nombre de los miembros del movimiento no alineado, yo quisiera invitar a todos los países del mundo a participar más activamente en hacer posible que todo el mundo pueda contribuir a la toma de decisiones global y este proceso de toma de decisiones a nivel mundial. La necesidad de eliminar las barreras texturales y alentar el proceso de participación universal en manejo global nunca ha sido mayor que ahora. Las Naciones Unidas, les falta la eficiencia de traer consigo los cambios necesarios. Si esta ineficiencia sigue, entonces las Naciones van a perder la esperanza en la estructura global para defender sus derechos. Si las Naciones Unidas se reestructura, entonces las interacciones internacionales y el espíritu de cooperación global va a ser dañado y la posición de Estados Unidos será dañada. Las Naciones Unidas se han creado con el fin de expandir justicia y los derechos humanos que de hecho han sido, está lleno de discriminación y ha sido caldo de cultivo para dominación por algunos países. Como consecuencia, la ineficiencia de las Naciones Unidas ha sido manchado. Y luego hay el derecho de veto y el monopolio del Consejo de Seguridad que hace casi imposible defender las naciones y sus derechos. Luego el aspecto de la reestructuración de Estados Unidos es vital entonces y es necesario que ha sido enfatizado una y otra vez por los representantes de las distintas naciones. Un objetivo que aún no se ha logrado. Yo quisiera entonces pedir a los miembros de las Naciones Unidas y presentar a su excelencia, el secretario general y sus colegas que por favor coloquen esto en la mesa, en su agenda. Y por favor busquen un mecanismo apropiado para hacer que se concrete, que se materialice. Y el movimiento no alineado está listo a ayudar a las Naciones Unidas en esta búsqueda, señor Presidente, amigos y queridos colegas, creando la paz y la seguridad perdurable con vida decente para todos, aunque una gran misión histórica sí puede ser lograda. Eso es lo que yo digo. El Dios Todoroso no nos ha dejado solos en esta misión que tenemos de vida y he dicho que va, por supuesto, que va a ocurrir y si no ocurre entonces será contradictorio a su sabiduría, es decir, de la sabiduría de Dios. Dios ha prometido a nosotros un mundo de hombre. El hombre debe crear todos un hombre de justicia, que es un ser humano perfecto y se llama Amin Amati. Es un hombre que va a venir en compañía de Jesucristo y lo que es recto y lo que es correcto y utilizando el potencial de todos, el mundo y su necesidad. Y va, y repito, la potencia inherente de todo el mundo, de todos los hombres y mujeres del mundo, este va a liderar la humanidad para lograr su glorioso futuro y sus ideales futuros y eternos. La llegada del Salvador va a marcar el renacimiento y la resurrección del hombre, será el inicio de la paz, la seguridad perdurable y una vida genuina. Su llegada será el final de la opresión, la inmoralidad, la pobreza, la discriminación y el inicio de la justicia, amor y la empatía también. Él va a venir, este Salvador va a venir y va a terminar con el prejuicio y va a abrir las puertas de la ciencia y la tecnología. Él va a establecer un rol, va a traer prudencia, amor, honestidad, y va a preparar el terreno para una participación activa de todos los seres humanos en el manejo global. Él va a venir para dar esperanza, libertad, dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a venir para que la humanidad va a poder tener placer de ser lo que es realmente humano y estar en compañía de otros humanos. Él va a venir, este Salvador, para que las manos se unan, se llenen los corazones con amor, pensamientos buenos y las almas serán purificadas y entonces tenemos al hombre estar a servicio del bienestar de todos, de la felicidad, del bienestar, de la paz y la honestidad del ser humano. Y para que va a venir para regresar la paz al ser humano, para que todos los hijos de Adán, no importar el color de su piel, a su origen, después de una larga historia de separación y división y uniéndolos a todos a la felicidad eterna y la felicidad eterna. La llegada de este Salvador final, Jesucristo, va a traer, en verdad, un gran futuro para el hombre, no por la fuerza o por fuerza o por guerra, sino por el despertar, el desarrollo del desarrollo de la humanidad. Su llegada va a traer una nueva vida aquí en esta vida en los corazones tan fríos y cuerpos tan fríos del mundo que existen hoy en día. Él va a bendecir a la humanidad que va a terminar con nuestro invierno de pobreza, de pobreza, trayendo noticias de renacimiento y va a terminar con este invierno de ignorancia por la humanidad que está viviendo hoy en día, este invierno duro y de frío. Ahora podemos ver entonces y podemos sentir ese aroma tan agradable y esa brisa que viene en la primavera, esa primavera que está apenas empezando y que no le pertenece a una raza específica, no, ni grupo étnico, ni nación, ni región del mundo. Este es un plenacer, es la primavera que va a llegar a todos los territorios en Asia, Europa, África y América también. Él va a ser esa primavera de todos, es los que buscan amor, paz y los seguidores de los profetas del cielo, será la primavera de la humanidad y será el verde de todas las naciones. Unamos nuestras manos y sentamos las bases de su llegada eventual con empatía, con cooperación en armonía y en unidad con toda la humanidad. Vamos a marcar, hablar así y seguir así para que así tengamos la larga vida de esta primavera, que viva la primavera y larga vida y que viva esta primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!